Según testimonios del ex miembro de la resistencia nicaragüense, Luis Fley, la Operación Danto 88 fue una ofensiva armada que realizó el ejército sandinista, considerada la más grande registrada en la guerra civil de los años 80. Venía con el propósito de desalojar a los contras de una área enorme que estaban ocupando en el norte de Ginotega, Nueva Segovia y parte de la región atlántica norte, por decir Bonanza y Ciuna. El propósito era es que es inaceptable para un ejército que un grupo rebelde como la contra esté ocupando parte de un territorio porque puede instalar un gobierno provisional y recibir un reconocimiento de otros países. Entonces el ejército de Nicaragua desarrolló una operación de gran envergaduras para desalojar la contra de esos territorios, cosa que pues nosotros la contra al darse por enterado que el ejército había desplegado alrededor de unos 10.000 soldados, pues lo que hicimos fue desalojar el territorio y no enfrentarlo. Entonces ellos se desgastaron, tuvieron mil cienes de bajas porque en ese proceso era un área, digamos, montañosa, difícil de accesibilidad. Tanto Fley como la exguerriera sandinista Dora María Telles coinciden que comparar este hecho histórico con la actualidad es completamente incompatible. Pero me parece que es una cosa completamente, no es ni siquiera por similitud, sino que es una cosa casi retórica para darle ánimo a las fuerzas del orteísmo que están bastante desanimadas. Actúan como que están haciendo la gran operación de captura de opositores y valientemente las tropas haciendo todo eso, pero si nadie se está escondiendo, nadie está huyendo. Ahí no fue Félix Maradiaga a la fiscalía y lo agarraron y la cristiana también no estaba en su casa y Juan Sebastián también. ¿Quién está oyendo? Ahí estaba José Palé. Marcos Medina, Noticias 12.